Grupo Cero Televisión ¿Qué tal, Norma? Bien, ¿tú qué tal? Hace un chiste, ¿no? Sí, hice un chiste y no se rió nadie y no se rió tanta gracia me causó Bueno, hoy empecé yo ¿Ah, sí? ¿Encontraste el poema ese? Vivir en Madrid Es el último poemario de Norma La semana que viene tendremos en nuestras manos Los cuentos de Norma Los cuentos de Norma Número uno Número uno Bien Muy bien, felicitaciones a todos Y vamos por el número dos, ¿no? Y sí, se hace ver Que hoy tienes otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Un cuento de indios Ah, mira, qué bien Bueno, ¿con qué empezamos? Empieza tú ¿Eh? ¿Empiso yo? Sí, empieza tú Un cuento de indios Bueno, empiezo, ¿eh? Atención que a ver cómo estoy Bueno Adobe, cal y tiempo pintado Pintando las pequeñas construcciones Que habían levantado cerca de los restos de un imperio Del que sólo quedaban ruinas De una cultura anterior Antes de la conquista Una civilización que fue arrasada Y de la cual quedaban las ruinas Que daban una dimensión Donde se perdían los límites Pero que daban cuenta Para el que quería ver De un resto que hablaba De una estudiada arquitectura Y yo quería ver Quería estar en ese otro tiempo Y me metí de lleno en mi mirada Estoy dentro del ojo, me digo Soy una de sus imágenes Un ojo que está anonadado Frente a lo que nunca había visto Y es como caer en un pozo Que está desde el principio Desde aquella niñez A la que me asomaba Para poder entrar en alguna anécdota Del pasado Cuando el temor de caerme En el pozo de agua Era un sentimiento Que me abandonaba Cuando en el mismo movimiento De la cuerda Que tiraba de un balde Hacía subir al agua Mientras era mi sombra La que bajaba Y se perdía en la oscuridad Y entonces Ya no era el agua para beber Sino el inicio De una historia Para ser leída Porque todo se transformaba En vida Transcurriendo Un haz de ramas secas Y algunos carbones Recostados sobre las piedras Hacían alusión a un bracero Y a un fuego prendido Desde quién sabe cuándo El sol caminando Entre los escombros Hacía luces y sombras Sobre los senderos de piedra Sobre los que seguramente Se habían desplazado las cabras Una higuera Y más allá Una capilla Cubierta ahora Por un verde vegetal En el que se podían Imaginar rituales De distintas formas Y crueldades Que se volvían Sobre los cuerpos Entretejiendo Lenguajes extraños Y colores de los cerros Que bajaban Dando la majestuosidad Para esos templos Que se adivinaban Sobre las sendiduras Que seguramente Fueron puertas Que daban a pasadizos Que había que recorrer Para llegar Para llegar A lo que seguramente Era el templo De los sacrificios La luz se despeñaba En una lenta cascada Y los grillos Cantaban a la luz del sol Tejiendo músicas Que ellos comprenderán Como mensajes Muy lejos de mí Que sólo contemplo Un paisaje Del tiempo Que también se entreteje Y ya no es el pasado Sino lo que me pasa En este momento Donde yo soy Una de sus imágenes El agua se juntaba En un cuenco Porque había Noradado la piedra Que se continuaba Por este estrecho Senderos tallados Y el agua corriendo Marcaba tu destino Destino de agua Corriendo entre las piedras Que indicaban Uno la fortuna Y otro el infortunio Los dos de agua Que aseguraban Un tiempo Donde se podían También lavar Los ojos De todas las imágenes Un caballo Estremeció La luz De ese mediodía Con sus relinchos Y pasó Como un rayo A tanta velocidad Que casi Era imposible Ver Quién lo jineteaba Hasta que el aire Fue atravesado Por ráfagas De flechas Que nos obligaron A refugiarnos Entre las ruinas Eran todos Silbidos Imprecisos La velocidad Cortando el aire Y la tierra Se transformó En una jauría De antorchas Y flechas Arrojadas Como llamas En un desierto El caballo Había sido robado Y estaba Persiguiéndolo Para recuperarlo Y darle Al ladrón Su merecido Así Me dijo Una sombra Que apareció Desde dentro De las ruinas Y todo Y todo se transformó En una cacería Donde parecía Que la vida No importaba Demasiado Porque para ellos No existían Los muertos Sino La muerte Porque los indios Pensamos así Me dijo Ya que para nosotros El tiempo No fue inventado Todavía Yo junté Las leñas Con ellos Y lloré Con el humo De la fogata Donde habían quemado Por el mismo motivo Al domador De potros También tuve La misma sed Que ellos Y vi a los diablos Bailando Dentro de la gruta Donde el frescor Del agua En la penumbra Iniciaba Nuestras ceremonias También comimos Juntos Algún trozo De pan Y nos bañábamos Con las imaginadas Sirenas Que nos embriagaban Con sus cantos Mucho Nos costó Reconstruir Todo lo que Nos habían robado Tenemos poco Pero seguimos vivos Cerca de aquí Volvimos a asentarnos Tenemos una plaza Con árboles enormes Donde anidan Los pájaros Y el sol Una pequeña iglesia Que nos han dejado Una iglesia enana Después Arcada Que ven Guardamos las cañas Que son nuestras lanzas Verdes Porque no tenemos Armas de fuego Dormimos sobre la hierba A pleno cielo Y amanecemos Mojados de rocío Creemos en las Recarnaciones instantáneas Y tenemos tatuajes En el cuerpo De señales divinas La quietud Oh La quietud De ella pensamos Que es lo que resuelve El movimiento Solo una cosa No está permitida Entre nosotros Eso es el robo De pronto Otra vez Se alzó la polvareda Pero ahora En sentido contrario Avanzó en su caballo Un cuerpo Con el torso desnudo El mismo Que había perseguido Al del caballo negro Robado Con un sangriento Cráneo Clavado En un palo De caña Que había entrado Por su boca Curtida Y parecía un animal De mármol Y cera En pleno mediodía El aire Se pobló De fantasmas La cabeza Del muerto Era la mensajera De las ánimas Sobrevolando Por encima De nosotros Se alzó Un revoloteo De conjuros Siniestros Corriendo Se acercaron Las mujeres Del asentamiento Al grito De Mátalo Mátalo Que a nosotras Nos queman En la hoguera Como brujas La polvadera Los gritos La muerte Todo era Una algarabía Todo se elevaba Como un murmullo En voz alta Del que no se entendía Ni palabra No fue imprescindible Tener el rostro Del muerte Borroneado En sangre En ningún lienzo Piadoso Porque no existían Las verónicas Y no No les interesaba Ver la cara Del otro Porque no había Víctima Todo quedó Al desnudo Solo una sentencia Que silenciosamente Se cumplía Sin culpas Todo seguiría igual Era El mismo día Y será La misma noche De siempre El agua Seguirá aquí Con nosotros Lavando Las imágenes De los ojos Hasta que los espejos De ver Se queden Sin memoria Porque Necesitamos Construir Nuestro futuro Y ahí Termino Muy bien Bravo Bravo Cuento de Un cuento De los indios De los indios Primero me hizo pensar A Dioses de América Ah De Enrique Molina Ahí con las ruinas Me fui un poco ¿No? Digo Sí A otro lado No Digo Que vi ahí Recordé ahí Todo el paisaje Que él También describe Ahí en Dioses de América Ajá Ajá Porque ahí entramos En lo mismo Digamos En esos templos Ahí en ruinas Que hacen A referencia A la grandeza De otras civilizaciones Que han sido destruidas Y muy sabias Y muy sabias Quedan Quedan Rescoldos En las minas Quedan Fragmentos De aquello que fue Pero fueron destruidos Perdón Fueron destruidos Los indios Los mataron a todos ¿No? Sí Pero los indios Digamos Del siglo XIX Del siglo ¿No? De 1400 Cuando fue el descubrimiento De América Pero Ajá Estaban esas civilizaciones Pero los incas Es antes ¿No? Los incas son antes Sí Pero Y que los indios Son los descendientes De los incas ¿No? De los incas De los aztecas De los mayas De los Claro De los quichuas Del sur ¿No? Hay Hay varias Este Tribus Y razas Los guaraníes En el Mediterráneo En la zona del Mediterráneo ¿No? Los del sur Que son otros Y hay asentamientos Muy reducidos ¿No? Gente que queda Queda muy poco De esos Pero siguen luchando Porque es la tierra Que a ellos Le han quitado Y quieren sus tierras ¿No? Y hay una lucha Con los poderes actuales También Sí Para darles Esa tierra Ellos quieren Trabajar la tierra No quieren Que los echen De ese lugar ¿No? Y son culturas Muy diferentes A la cultura occidental Pero que tienen Sus leyes Y tienen Sus costumbres Y sus rituales Y tienen Su medicina Y tienen Su magia Y tienen Su lenguaje ¿No? Y tienen Sus poetas También Y sus prohibiciones El ojo Que lava Las imágenes ¿No? O como Del ojo Como es El ojo Que lava El agua Que lava Las imágenes De los ojos Que quieren ver Sí Eso es ¿No? Una cuestión Ahí De que el agua ¿No? También el agua Cómo fluía el agua Cómo ¿No? El agua Entre ellos Era importantísima También Hacían correr El agua Tenían Los sembradíos Y tenían ¿No? Muchas cosas Que quedaron Ahí rectos Como Las ruinas ¿No? Se ve Se ve Porque entonces Ahí toda la primera Parte del Del cuento Es como El ambiente ¿No? Primero Describes Para saber A dónde Para situarnos ¿No? Sí Y de repente Llega el caballo Como el primer El primer El primer personaje Ahí Que llega Ahí El caballo Desembocado Que no se sabe Quién lo monta ¿No? Sí Que el único El único La única prohibición Era robar Porque habían sido Muy robados ¿No? Se comienza La nueva civilización Occidental A través del robo Del robo Del oro Y de la plata Que tenía El imperio incaico Era Era muy rico ¿No? O todavía Se puede entrar En los templos Todos recabados Camados en oro Y plata Todo eso Vino para Para este continente ¿No? Para España Es decir Que saquearon ¿No? Sí Saquearon Y no hicieron Nada con eso Y no No Hicieron museos ¿Buseos? Ah Sí El oro Lo han reducido A dinero No queda nada No queda nada No queda nada De la riqueza Que robaron No queda nada España es un país Pobrísimo Sí Digo Con todo lo que han robado No pudieron Ni guardar Lo que habían Pero bueno El cuento El cuento Entonces Había un único mandamiento Que era no robar Sí ¿No? Y al que robaba Lo mataban Entonces Este había robado El caballo negro ¿No? Y salieron todos Atrás A liquidarlo A matarlo A pena de muerte ¿No? Y este Y salieron las mujeres También Sí Matarlo Matarlo Porque a nosotros Nos están quemando Por bruja Decían Las mujeres de la tribu ¿No? Del asentamiento ese Como defendiendo Derechos ¿No? También Las mujeres en la lucha ¿No? O con esa cosa De apasionamiento Por También ¿No? Subsumidas a la ley Que era no robar ¿No? Que todo el pueblo Estaba de acuerdo Porque tienen que construir Un futuro ¿Cómo vas a construir Un futuro Si te están robando Todo el tiempo? No hay futuro ¿Eh? Te quitan Lo que vos ponés Te quitan Lo que vos ponés Te quitan Y te dejan Siempre En el mismo Es muy actual También es muy actual Porque aquí Está prohibido robar Pero ¿Quién respeta? Y sí ¿No? Ahí tenían pena De muerte Pero sí Es un paralelo Con lo que está pasando En los países Europeos También ¿No? Empobrecido Este país Este país Por ejemplo Que ocupa No sé qué Lugar último Dentro de la comunidad ¿No? Uno de los más pobres Es España Pero bueno Pero está ahí Esa crítica Donde bueno Y el robo No puede permanecer impune ¿No? Hasta los indios Lo mataban Le cortaban la cabeza Y venían con la cabeza Ahí Al pueblo Hacer el festejo Que habían matado Un ladrón El ladrón De los caballos ¿No? ¿Cómo le iban a quitar Los caballos? Bueno Toda esa cuestión Instala Una moral En ellos Como habrás visto Por otras frases Que hay Donde ellos tenían Un pensamiento ¿No? El tiempo No nos ha tocado Todavía Y no hay muertos Entre nosotros No hay culpa Lo que existe Es la muerte Pero muertos no ¿No? Por eso mataban Pero no tenían culpa Era lo que El otro se merecía ¿No? Y esa cosa De que Todavía el tiempo No nos llegó ¿No? Todavía Es un manejo ¿No? De ellos Tienen sus Sus ritos Sus ceremonias Sus epítulos Sus ánimas Sus tatuajes Sus vestidos Para la guerra Sus vestidos Para el amor Las ceremonias También ¿No? Que se despertaban Con el rocío Eso debe ser terrible ¿No? Despertarse Con el rocío Y pero dormís Ahí al sereno ¿Eh? Te levantaban Tomojada Si, si Si era indio No sé si era cita Tal cual O es una Licencia poética ¿No? Porque tenían también Las tolderías Vivían en toldos En tiendas de campaña También ¿No? Ajá Pero por lo que Yo he visto Por las grandes Construcciones De los templos También debía haber Los que vivían En la lona De la tienda esa Y los que vivían En los palacios En los templos También tenían relojes Ahí se ven Los relojes de piedra ¿No? Donde el sol caía Y si daba perpendicular Era tal cosa Y si daba ¿No? En relación En relación Sí Y después estaban Los cultivos ¿No? Los cultivos Y la ganadería También Yo ahí puse cabras Porque me imaginé Que por esos senderos Que llevan A la montaña Porque hay Este Hay cerros ¿No? Las montañas Es el norte Donde yo estuve Y entonces Desfilar las cabras Las cabras Son de aquí Pero bueno Yo las puse Allí ¿No? Como un sendero A recorrer Y después La agricultura La agricultura Donde habían Creado Un sistema De escalones Donde plantaban Y varios ¿No? Subiendo el cerro Había Este Plantaciones De De cosas Mucho maíz ¿No? También Inventaron ahí Pero en terrazas ¿No? En terrazas Las terrazas Como escalones Y en la anchura De los escalones Había cultivo Sí Y bueno Era una Que se siguen utilizando Tenemos esas Que se siguen utilizando ¿No? Yo me acuerdo Cuando me decían Los árabes Inventaron la loza Radiante Cuando salió La 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 moda De la loza Radiante En los edificios De apartamentos ¿No? Que era El agua caliente Pasaba por el piso Entonces te descansabas Y estaba el piso Calentito Y por el techo Porque era el ¿No? Y lo habían inventado Los árabes ¿No? Hicieron eso Esa obra De arquitectura Que bueno Que yo no sé Si se recuperó Y se Reprodujo Y fue a más Porque hay cosas Que permanecen Porque si no Como llegaron A la loza Radiante Lo tuvieron que tomar De la antigüedad ¿No? Hay cosas Que permanecen Y que son Restituidas Al bien común Al bien público Y hay otras cosas Y hay otras cosas Que se perdieron Lamentablemente Se perdieron ¿No? Sí Sería interesante Yo no sé Si hay escritura Sobre esa civilización No sé Si ellos Escribían O grababan Sobre la piedra Nada más Pero se ve Seguro que Digo que Seguro que Estudieron un montón Ahí esos templos Para Elaborar Una historia De esos pueblos ¿No? Porque escritura Esos templos Ya eran escritura De alguna manera Sí ¿No? Digo Porque no Tenían reloj Tenían toda una organización Sí Sí Entonces Ya sabemos mucho De ellos Y supongo que Metiéndote en los libros Se debe Averiguar mucho más Hasta hay una zona Del Machu Picchu Donde ahora está O ahora O hace Tres o cinco años Estaba de moda Porque había un karma Si subías Al Machu Picchu Porque hay una leyenda Donde dice Que Los platos voladores Vienen Y descienden ahí ¿No? Y hay una vista De avión Que Decoge Todas las fotografías Del reino ese Y hay Hay cosas Dibujadas Pero perfectas Que se ven Desde la altura ¿No? Como hecha Escritura Ahí en la piedra Sí Que no sabemos Si son los indios O los extraterrestres No sabemos No se sabe No se sabe Pero la gente va ahí A tomar ese karma Que hay Y no sé Qué le pasa A la gente Esa sensación De infinito Y de eternidad ¿No? Sí Sí Ahí está ¿No? Bueno Son civilizaciones ¿No? Lo nuestro También pasa Claro Parece como que Tenemos que Desperdiciar O no Desperdiciar ¿Cómo se dice? Despreciar Lo ajeno Para que Lo nuestro Lo europeo Tenga más valor ¿No? Sí Y me parece que Todo lo árabe Lo de los indios Es ¿No? Porque lo nuestro Es lo nuestro Y tiene más valor No para dharma Cuando tendríamos Que poder enriquecernos Pero claro Cuando te enriqueces O te das cuenta Que el mundo Lo hemos fabricado En muchas civilizaciones Porque lo del riego Que inventaron unos Lo utilizamos nosotros Entonces se ha formado Entre muchos Pero no querer reconocer ¿No? Esa Esa ¿Por qué los tienen que matar? ¿O por qué los tienen que echar De sus tierras? ¿No? Cuando en realidad No molestan Molestan al capitalista Que quiere Esa tierra Junto al lago Que es de un país Y lo quiere tener Como propiedad privada ¿No? Para poder Para tener poder Pero ¿No? ¿Qué molestan? Que sigan ahí Cultivando Y haciendo sus Sus costumbres Y sus ritos ¿No? ¿Qué molesta? Si es ahí No vienen Con nosotros No nos influyen De ninguna manera Sí que tendríamos que haber Podido respetar No porque para pensar También otras culturas La cultura del Islam Por ejemplo ¿No? Si este Está bien Hay cosas que nos horrorizan ¿No? Sí Porque tienen unas prácticas Que a nosotros Nos parece que eso No tiene que existir Que No sé qué Pero Pero sin ir tan lejos ¿No? Que ves los gitanos Aquí en España Que también No entendemos No entendemos Cómo hacen Porque lo hacen así Qué raros que son Y pensando Que no aportan Ninguna riqueza En una forma de vivir Que es totalmente Diferente Bueno No sé si es tan diferente Pero algo diferente es Bueno No lo arreglamos Hoy el mundo ¿Qué esperemos? ¿Qué espero Del mañana? Ah A nuestro alrededor Pasó de todo El planeta se llenó De habitantes destrozados Ávidos de sangre humana Y el metal Fue la reja Donde se pudrió El odio Veníamos cruzando Ciudades Y a través de los techos Hicimos el camino Pero no dejamos De cantar Mientras las chimeneas Llenaban de humo Nuestras vidas Que parecían Un pensamiento Tallado En el mañana A veces había Que decirle al corazón Que no latiese así Que se acallara Que esperase La siguiente mano Que a lo mejor Venía el as De espadas Y habríamos ganado La partida A esas alturas El futuro Queraba A una distancia Inexplicable Y los años Eran algunas Notas de miel Y asíbar Combinadas De tal manera Que inundaban Los oídos Y la vida Era esa mujer Impúdica Pidiendo un pedazo De pan Un pedazo De sol Un pedazo De algo Una avalancha De palabras Trajó el temblor Y un remolino Arrancó de la garganta Un canto Que deformó Los puntos Y las comas Y el olor A tinta Impregnó El papel Que hablaba Del futuro Al que le Entregaríamos La última palabra El hoy Se imponía Foribundo Y quedaban Los sueños En el aire Siendo el mañana Una revista De aventuras Por entregas Que aparecía El día viernes Y que tenía Entre paréntesis Al pie de página La posibilidad De volver Y que la vida Continuara En ese tiempo De la pausa Quedaban Los incendios Apagados Y imaginaba Que había Que había Que decirle Al mundo Que así No Que hay Que cambiar De vida Aunque por ahí Dicen Que morir Es cosa Fácil Y movía La cabeza Hacia los lados Pensando En lo difícil En lo fácil Teniendo en cuenta Que el hombre No sea chica Ya que la apuesta La hizo De antemano Sabiendo Que la deuda Es impagable Yo Del mañana Espero Un jardincito Donde la tierra Esté limpia De alimanias Y un viento Desparrame Los cabellos Y suelte Las piernas Que se alargan Para ignorar Que las rodillas Alguna vez Cayeron Pidiendo Un anticipo Por fuera Del contrato Muy bien Norma Muy bien Qué bueno Qué bueno Este final Yo del mañana Espero El jardincito Donde la tierra Esté limpia De alimanias Y un viento Desparrame Los cabellos Y suelte Las piernas Que se alargan Para ignorar Que las rodillas Alguna vez Cayeron Pidiendo Un anticipo Por fuera Del contrato Muy bien Un anticipo ¿No? Un pedido Para Que anticipen El dinero Del sueldo ¿No? Por ejemplo Muy bien Muchas gracias Bueno Seguimos El próximo día Ya que tú Sigues escribiendo Pues Nosotras Seguimos aquí La técnica ¿No? Y seguimos Ya que tú Sigues escribiendo Bueno No sabemos Quién tira a quién Pero aquí seguimos Bueno Aquí seguimos Hasta la próxima Hasta luego Chao Norma Chao